En una clara y directa defensa de la Corporación del Carnaval, Gisela Checa negó que estén comprometidos con algunos medios de comunicación. La funcionaria advirtió que el Ministerio de Cultura, a través de un fondo, es quien contrata los espacios y no Corpo Carnaval. La Corporación del Carnaval hace los esfuerzos para colocar la contrapartida de un monto de 390 millones de pesos para todos los medios nacionales e internacionales. Sin embargo, las políticas nacionales en este año han cambiado y por lo tanto FONTUR, el año inmediatamente anterior, generó un convenio interinstitucional con nosotros, con Corpo Carnaval. Y ahora, este año, cambió la política y lo va a hacer directamente con la Alcaldía para promoción y difusión de las ferias y fiestas de Colombia. Por lo tanto, la Corporación no tiene ese rubro para poder cubrir estos gastos de los medios nacionales. Sin embargo, sí dijo que las críticas a la Corporación son injustas y explicó por qué. Sí, año tras año, a los medios regionales se tiene un presupuesto para poder cubrir el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Hay una vinculación por parte de nuestros medios regionales a quienes, por supuesto, tienen de primera mano y por la experiencia misma de haber trabajado tantos años en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, pues se hace la prioridad a los medios regionales. Sin embargo, como bien lo quiero recalcar, la traída de los medios nacionales se hace siempre a través de un convenio interinstitucional con una entidad del Estado como lo es Fontor.